Lectura espiritual para el martes de la quinta semana del tiempo ordinario De las homilías de Orígenes Presbítero sobre el libro del Génesis Tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. El hecho de que llevara Isaac la leña de su propio holocausto era figura de Cristo que cargó también con la cruz. Además, llevar la leña del holocausto es función propia del sacerdote. Así pues, Cristo es a la vez víctima y sacerdote. Esto mismo significan las palabras que vienen a continuación. Los dos caminaban juntos. En efecto, Abraham, que era el que había de sacrificar, llevaba el fuego y el cuchillo. Pero Isaac no iba detrás de él, sino junto a él, lo que demuestra que él cumplía también una función sacerdotal. ¿Qué es lo que sigue? Isaac, continúa la escritura, dijo a su padre Abraham, Padre. Esta es la voz que el hijo pronuncia en el momento de la prueba. Cuán fuerte tuvo que ser la conmoción que ser la conmoción que produjo en el padre esta voz del hijo, a punto de ser inmolado. Y aunque su fe lo obligaba a ser inflexible, Abraham con todo le responde con palabras de igual afecto. ¿Qué deseas, hijo mío? El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Algo debía prever en espíritu, ya que dice, no en presente, sino en futuro, Dios proveerá el cordero. Al hijo que le pregunta acerca del presente, le responde con palabras que miran al futuro. Es que el Señor debía proveerse de cordero en la persona de Cristo. Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ya he comprobado que temes a Dios. Comparemos estas palabras con aquellas otras del apóstol, cuando dice que Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Ved cómo Dios rivaliza con los hombres en magnanimidad y generosidad. Abraham ofreció a Dios un hijo mortal sin que de hecho llegara a morir. Dios entregó a la muerte por todos al hijo inmortal. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Creo que ya hemos dicho antes que Isaac era figura de Cristo, Isaac, que no fue degollado, y el carnero, que sí fue degollado. Cristo es la palabra de Dios, pero la palabra se hizo carne. Cristo padeció, pero en la carne. Sufrió la muerte, pero quien la sufrió fue su carne, de la que era figura este carnero, de acuerdo con lo que decía Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra permaneció en la incorrupción, por lo que Isaac es figura de Cristo según el Espíritu. Por esto Cristo es a la vez víctima y pontífice según el Espíritu. Pues el que ofrece el sacrificio al Padre en el altar de la cruz es el mismo que se ofrece en su propio cuerpo como víctima.